Yurral Santa Cruz desde Casa Indy ya se procedió a la inauguración del nuevo espacio para migrantes. Arquitecto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, miren, nos encontramos justo en un recorrido en la inauguración del edificio de atención a mujeres y niños de Casa Indy. Como le comentábamos en el enlace anterior, pues bueno, desde hace tiempo se requería una ampliación en este espacio para ofrecer los servicios que desde hace ya varios años se entregan en este sitio. Ante ello, pues bueno, se ha realizado una misa del corte de listón y justo en estos momentos se está haciendo el recorrido por parte del padre Juan Armando Pérez Talamantes, el representante del arzobispado de Monterrey, así como también el párroco Felipe de Jesús Sánchez Gallego, el director de Casa Indy, así como algunos de los bienhechores que están haciendo este recorrido en las instalaciones de este edificio de atención a mujeres y niños. Muchos de ellos son las personas que desde hace ya muchos años llegan a pedir el apoyo de alimentos y de un espacio donde quedarse, donde tener algunos servicios sanitarios, así como también los migrantes que desde hace ya varios meses han llegado a Nuevo León. Arquitecto, como le comentaba, es el recorrido que están haciendo y continuará todavía con este edificio. Son tres pisos los que tiene. Estamos haciendo justo el recorrido en estos momentos. Bueno, y que nació otro bebito o bebita que fue hoy en la tarde ahí en Casa Indy. Sería el segundo. Allá por fines de abril había nacido una nenita que se llama Montserrat. ¿Qué fue ahora, niña o niño? Ya no se escuchó, mi compañero. Bueno, sigue el misterio, niña o niño, lo daremos a conocer en el telediario de este sábado y claro, también en Milenio, nuestro periódico. Gracias a Israel. Sabemos que se está cubriendo ahí, se prolongó un poquito la misa. Qué bueno, ¿no? Y pues hay un nuevo espacio, instalaciones más adecuadas. Exactamente. Es niño, ¿y cómo se va a llamar? También de una familia de origen hondureño. Así como Montserrat, ¿se acuerda hace dos semanas? Sí. También familia hondureña. También hondureño, tienes razón. Sí. Sí, pero fue bebita y ahora es niño. Niño. Muy bien. Ya lo conocerán ustedes mañana también, lo vamos a buscar. Vamos al corte, regresamos con la...